Señores, ¿están cansados de salir de la discoteca a las 5 de la mañana y no tienen para dos de ir a comer? ¡Sí! Pues les tengo la mejor solución porque llegó fritura, es carla, estamos ubicados en el 13 de la 1 de la 1 de la 1 Y tenemos de todo, tenemos cosiquito, tenemos orejita, tenemos satifita, tenemos corazón para que te latan más Y sobre todo, tenemos el mejor bofe del mercado ¿Sabes? Calme uno de creen que lo puedo hacer en la serie del Caribe, en la serie grande, dije que era tabaco, se matigaban Lo lindo, era el bofe de Scarlett Y lo mejor es que estamos bendicosos y de todos los días, arrancamos acá con una fritura Ese brillo de labio que tengo en mis labios, no mi amor, eso es gracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!